Si la vida no se paró, porque siento que estás en mí Y aunque el tiempo debe ayudar, porque siento que sigo igual Solía disfrutar, soy nadie si no estás, tú eras mi camino Yo quiero tu amor, solo tu amor, somos el uno para el otro Y nuestro amor no hay que olvidarlo Yo quiero tu amor, yo quiero tu amor, que tú y yo hay que regresar Tú y yo hay que regresar, tú y yo por siempre y nadie más Dicen que voy a sufrir, sufriré más si tú no estás Si el amor es una ilusión, ilusión es lo que hay en mí Solía disfrutar, conmigo y los demás, yo era tu camino Yo quiero tu amor, solo tu amor, somos el uno para el otro Y nuestro amor no hay que olvidarlo Yo quiero tu amor, yo quiero tu amor, que tú y yo hay que regresar Tú y yo somos por siempre, tú y yo y nadie más Y ya no quiero esperar, lo que más quiero eres tú Solo tú, baby, baby Y ya no quiero esperar, lo que más quiero eres tú Tú, tú y yo juntos por siempre Tú y yo por siempre Tú, tú y yo tú Y ya no quiero esperar Tú y yo Tú y yo